¿Qué es el municipio? Sí, buenos días Diego y buenos días a la audiencia. En efecto, hemos empezado hoy. Llegó el día, como digo yo. Creo que hay que empezar a trabajar con el tema del descacharado, con el tema de prevenir el dengue. Y bueno, satisfactoriamente estoy contento porque vino mucho personal del hospital. Vino mucha gente de la municipalidad, participó también de distintas áreas, con algunas normativas preventivas de la enfermedad. Y bueno, hoy se hizo el lanzamiento, así que esperamos que la comunidad nos acompañe. Y bueno, cualquier duda que tenga la comunidad, poder sacársela. Ellos van a recibir semanalmente la visita de los agentes sanitarios, de los agentes ambientalistas, tanto del hospital como de la municipalidad, para poder explicarles y enseñarles dentro de su casa lo que es, en forma preventiva, trabajar con lo que es la prevención y el descacharado de sus casas. Bueno, hoy comienza el descacharado, ¿así es? Sí, sí, hoy las chicas están haciendo una presentación a toda la gente que se hizo presente. Luego, finalizada esta presentación, nos dirigimos hacia el barrio Santana. Así que invitamos a todos los vecinos del barrio Santana que colaboren, que saquen las chatarras que ellos tienen acumuladas en sus hogares, que aprovechen, ¿no es cierto?, para ir gente personal de la municipalidad, personal del Ministerio de Salud de la provincia, a ayudar, a colaborar, a limpiar, a más que nada recoger todo lo inservible, que acumule agua, ¿no es cierto?, en los hogares, y bueno, eliminarlos en sus respectivos lugares, como el basurero, como bueno, hay cosas que se pueden reciclar, pero bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Muchísimas gracias. No, por favor. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta mañana? Estamos haciendo en esta mañana, hacemos una parte teórica que está a cargo de las ambientalistas, donde dan los indicadores de salud, no, perdón, no es de salud, los indicadores acerca de los febriles y si hubo casos de dengue en el 2012 en nuestra ciudad. Esa es la primera parte, se hace una especie de taller para poner en conocimiento a los participantes y en la segunda instancia vamos a ir al barrio Santana a hacer el descacharrido en forma práctica con todo el personal. También está asistiendo personal del Ministerio que nos han enviado personas que participan en el descacharrido en forma activa, porque lo que más se pretende en este momento es concientizar a nuestra población de que comienza la etapa de riesgo para la propagación de la enfermedad, o sea, para la presencia del mosquito enfermo en nuestra ciudad. Hasta el momento, doctora, perdón, hasta el momento hubo algún caso en Monterrico, ¿cómo se trabajó también en 2012? No, gracias a Dios hasta ahora no hubo, lo que sí hubo es un febril, en el cual, porque los febriles aparecen generalmente en consultorio y en guardia, se les hace el seguimiento, ustedes saben que el dengue puede ser diagnosticado con otras enfermedades, pero primero se toma como síndrome febril de 5 a 7 días y se lo va controlando. Hubo un febril, se le tomó muestra para Janta y para dengue, es de nuestra ciudad, entonces, con más razón hacemos el seguimiento de ese paciente, que a la fecha no tenemos el resultado definitivo, se le tomó la muestra, pero tardan 15, 20 días recién en volver el resultado.